Río de Janeiro Esas manos arriba Manos arriba Manos arriba y atrás De un lado para otro De un lado para otro Eso es Uma Cansado Hay unas que llegan al alma Y hacen bater más palmas Otras que llegan al corazón Hay unas que se necesitan Otras que nunca se olvidan Que te hacen despertar pasión Oyendo una canción Para ti y para mí Y que consigue al pensamiento Para vivir y expresar Todo lo que yo siento Quiero tenerte Te dedico esta canción En esos brazos Río Todo comenzó con un vaso Un trago caro y escaso Que me subía la desolación Huyendo al grupo del mar Tocan mi favorita Se me surgió la desesperación Por oyendo una canción Para ti y para mí Y que consigue al pensamiento Para vivir y expresar Todo lo que yo siento Quiero tenerte Te dedico esta canción Te dedico esta canción Perdiendo el tiempo, pensando en ti Yo sé que nunca vas a regresar a mí Una canción para ti, para mí Y que no llegue a pensar en esto Para vivir y expresar todo lo que yo siento Quiero tenerte, te dedico a esta canción Te dedico a esta canción Y ese disco es la canción ¡Gracias! 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 ¡Gracias!